Bueno, Emiliano, de vuelta en Río Cuarto, contame qué viniste a hacer después de lo que significó este gran triunfo a final del 2019. No, primero que nada vine a descansar un poco después de todo el año durísimo y ahora empezamos ya a planificar de vuelta el año deportivo otra vez. ¿Te empezás a planificar tanto deportivo, entrenamiento como con Andrés? Todo, nutrición, coach mental, entrenamiento físico específico, todo, no dejamos nada, nada libre. ¿Cómo sigue ahora? ¿Tenés para lo próximo? Lo seguro, seguro es de vuelta a PFL en el, estamos abriendo la fecha segura pero es mayo o junio, última semana de mayo, primera de junio y estamos viviendo la posible pelea de boxeo para abril. ¿Boxeo? Un pasatiempo, nada más, nada, nada, muy serio. Contame cómo fue el trabajo con Andrés a la distancia, por mensaje, email, cómo trabajaron. Sí, llamada y mensaje todo el tiempo, siempre consultando cualquier duda. El plan ya estaba hecho, ¿no? Desde el principio del año, pero para sacarme dudas de la rehidratación, más que nada siempre que es la parte más difícil. Bueno, con Emiliano específicamente el trabajo tiene que ver con un objetivo puntual que es el logro del peso de pelea. Emiliano pelea en semi-completo, así que siempre hay 10 kilos de diferencia aproximadamente, ¿no? El trabajo de Emiliano, que es lo que tenemos que pulir durante toda la eterna preparación. El trabajo de Emiliano desde el punto de vista profesional es muy simple, muy simple en función de que él se acomoda a todo lo que nosotros planificamos en relación a la alimentación. La alimentación de Emiliano es una alimentación muy común desde el punto de vista de que, como él está en Estados Unidos, tiene acceso a absolutamente todos los alimentos que nosotros podemos llegar a pensar. Él no tiene ninguna restricción respecto a eso, no tiene ninguna lista de alimentos prohibidos, ni nada de eso. Así que habitualmente siempre nos manejamos con cantidades, las que vamos, obviamente, disminuyendo a medida que se acerca el momento de la pelea. Y en función de lo que viene ahora, básicamente es lo mismo. Emiliano corta su etapa competitiva y automáticamente su peso natural ronda los 102, 105 hasta 107. Bueno, en este momento en particular, ya en función de todo el tiempo que van a ir trabajando juntos, no se va tan activo con el tema del peso. Así que de ahora en adelante, él ya arranca el lunes fuerte de nuevo con su etapa de preparación para lo que viene. Es PFL en principio, así que ya estamos replanificando algunos aspectos que tienen que ver con el mantenimiento del peso, porque ahora viene la etapa dura de trabajo de nuevo. Y a medida que ya cuando tengamos confirmación de la fecha específica de la pelea, que todavía aún no la tenemos, ya vamos a empezar de nuevo a trabajar en el tema del pulido del peso. El objetivo específico siempre tiene que ver con tratar de mantener la masa muscular, que es lo que nunca queremos perder, y empezar a trabajar en el tema de la pérdida de la grasa. Específicamente, siempre nosotros nos orientamos para ese lado.